Durante mi carrera supe de Holcim, hice una visita técnica acá. Lo que más me llamó la atención de Holcim es el compromiso que tiene con el medio ambiente y fue una de las causas por las cuales decidí aplicar a Holcim en El Salvador. Llevo como trainee un año cinco meses. Durante el programa trainee aprendí los diferentes procesos y operaciones unitarias aplicadas a la industria del cemento, además cómo desarrollar mis habilidades blandas que son muy importantes para desenvolverte profesionalmente. Me siento orgulloso de pertenecer a Holcim en El Salvador porque es una de las mejores empresas para trabajar en donde el ambiente laboral se presta para crecer profesionalmente y el éxito de esta empresa es el trabajo en equipo. Ahora es tu oportunidad de pertenecer a la gran familia Holcim. Aplica el programa trainee 2020 para que juntos sigamos construyendo historias. Aplica el programa trainee deURAM. Aplica el programa trainee deURAM. Aplica el programa trainee deURAM.